Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate En este caso vamos a ir por misiones secundarias En este caso tengo marcada caza de templario A ver si estoy mintiendo y no estoy diciendo la verdad Caza de templario, los matones de Lambert Vale, entonces esa es la misión que vamos a realizar ahora Que está ahí, vamos a ver si podemos reclutar Vamos a ver si podemos reclutar algunos Rooks Es que no sé si hacerlo, lo vamos a hacer yo creo que un poco a lo bestia Vamos a intentar hacerlo entrando a saco, es que no lo sé Es que no me acuerdo si estas misiones requerían un poquito de... No sé, yo creo que como da lo mismo Yo creo que da lo mismo, reclutar Claro que sí, hombre, vamos a ver Tiene que haber más por aquí ¿Dónde están los Rooks? Cuando le haga falta Ahí hay, joder, hay un montón de rojos ahí, tío ¿Y por aquí? Es que no hay Rooks, tío Luchan, ¿no? Gracias, tío Este, yo también tengo un mensaje para ti Que me comas la... Vamos a ver A asustar a los matones, ya que estamos aquí, pues lo asustamos Vamos Tío, en serio, no tengo más... No tengo más Rooks Por esta zona Bueno, pues ya está No nos vamos a calentar la cabeza Pues con uno, ¿vale? Con uno no, con cero Vamos a hacerlo con cero, ¿vale? Vamos a ir... Vamos a decirle... A este buen hombre, mira Que lo siento mucho Ah, mira, hay otro más Pero es que está justo en medio, tío, ¿no? Mira, a las luchas Ostras, hemos atraído la atención de un montón, tío Espérate Lo bueno es que tenemos... A la virgen, tío Que burrada De verdad que no tenemos más Rooks Es que son... Son... Auténticas máquinas de matar, ¿eh? No, no, no Espérate, a este sí Vale, ya tenemos... Ya lo tenemos todo, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar al... Dar órdenes Y le vamos a decir esperar, ¿vale? Volveré ¿Vale? Entonces nosotros vamos a subir Anda Por ahí, venga, va Y vamos a ver al templario De turno Que nos vamos a tener Encuentra... Uy, mira, qué guay, tío A ver Usted ha muerto Usted ha muerto Vale, tenemos ya Se ríen de los que limpian las calles Pero no tienen ni idea De cuánto contribuimos A mejorar las cosas Esta noche Esos traidores serán los siguientes Esta noche devoraremos a los Rooks No 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 Una porra, tío A ver, ¿quién es este? Ventajas y completas Estrategia No permitas que los matones de Lambert Metan más de... Eh... Maten más de dos civiles Vale Perfecto, hombre No, si mi intención es que no vayan a matar a nadie Estos no van a salir de aquí vivos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que para ello Que para ello Me voy a tener que cargar Aquella mujer de allí Del fondo, tío A ver si nos la podemos cargar De una manera guay Es que no llegamos aquí, tío Y esa mujer tiene que morir Sí, sí o sí, ¿eh? Esa mujer tiene que morir Sí, sí o sí Al igual que dice Mata, mata Y mata y mata, ¿vale? Entonces Este como vamos... Para un cuchillazo Como lo vemos Podría, podría, ¿no? Podría, podría, podría morir, ¿no? O de un tiro mejor O cómo va El asunto ¿Me acerco A aquella chimenea? O me acerco... Es que A este tío Me lo tengo que Que cargar, ¿eh? Al de allí Es que no me fío Vale, vale ¿Separar otro poquito? Vale, sí Sí, sí Desde lejos Me lo voy a poder cargar Vamos a ver Vamos a subir Me lo tengo que cargar Lo antes posible, ¿eh? Vale ¿Listo? Listo, listo Han muerto Han muerto Entonces voy a mandar Que luche ¿Por qué no puedo ahora? ¿Luchar ahora? No Sí Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? He mandado la orden Si hubiese tenido a todos, tío Esto es Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal No, no, no Esto me está encantando, ¿eh? Esto me está encantando Porque es que Vamos a ver Ven para acá Dios mío Es que eres un bruto de verdad, ¿eh? Eres un bruto Pero de verdad, de verdad, ¿eh? Madre mía Podemos dejar esto limpísimo, tío Es que me encanta Me encanta el juego Eres un bestia, tío Te has cargado a dos Tú solo Esto es Esto es alucinante, ¿no? No sabéis hasta qué punto, ¿eh? No sabéis hasta qué punto Esto me está encantando De este juego, ¿eh? Madre mía Madre mía De verdad Me encanta el juego, ¿eh? Me está encantando el juego La manera La manera De hacer las cosas Me encantan Es que me están encantando, ¿eh? Todo 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 en general, ¿eh? Esto ya igualmente Esto lo saboteamos Pero que esto ya no tiene Ni pie ni cabeza hacerlo, ¿vale? Esto ya no tiene Ni pie ni cabeza Pero bueno Eh... ¿Habrá más? ¿Por aquí? Hay por ahí una, ¿no? Parece así Cosa que ya me da igual A mí ya lo que me interesa Es el baúl de turno Que tenía que estar Tenía que estar aquí arriba A lo mejor, ¿no? Sí Es que creo que lo he visto antes arriba Pero no, no, no Ah, pues no Me dice que está Está abajo Está ahí Vale Abrir Vale, bien Entonces, chicos Pues ya hemos terminado Y yo creo que De verdad Es que el juego me encanta Porque bueno Y solamente hemos tenido uno, ¿eh? Solamente hemos tenido uno Si llego a traerme a todos No sé lo que me hacen, ¿eh? No sé Vamos Me lo limpian esto rápido Pero súper mega rápido, ¿no? Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Pues más y mejor Venga, chicos Hasta luego Vamos Vamos a ver